MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE Hágase pa' lado que ya llegué Me miro en el espejo digo damn get fresh I just wanna hate on the confidence But let's not forget I am the best I see the competition and they don't contest Ain't no comparison, nada a comparar Aquí yo soy la que manda Bases bitch you can't tell me nada Súbele volumen, jales pa' otra Pa' que escuchen Meneen, machuquen, enjoy Disfruten cada cachet que produce Puro racquetón, yeah, ese mi consume We partyin' all night, baby, this is how we do it Tell the teacher, turn it up, cause I'm about to lose We're your mind, yeah, my set, be the movement MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE MUEVETE LÚCETE I'm the man, yes I know Soy chingón Como quieres en ingles o en español Dímelo You're the baddest in the spots Spots, yeah I think so And I see you looking at me when you pass Dí que no, dí que no I don't believe it, I'm the dopest, it's not a secret I know I come off kinda conceited, I take any beat and I beat it If it's not fresh, I don't eat it, no cash off this, you could keep it My style book is endless, your repertoire is anemic No problema, soy de rancho aunque no lo crea Durango compa y pa' que la vea, desde cuatro añitos yo montando yegua Soy producto de la vieja escuela, manzana roja para la maestra Cuando todavía pagaban apuestas, súbele más alto, dime que te cuesta Muévete, lúcete Muévete, lúcete Muévete, lúcete Muévete, lúcete Muévete, lúcete Hoy es el fin de semana y yo quiero bailar Traigan todas las botellas que vamos a celebrar La vida es un carnaval, por eso hay que gozar Un trago vamos a tomar, el party va a comenzar Muévete, lúcete Muévete, lúcete Muévete, lúcete Muévete, lúcete Muévete, lúcete Te, 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 te